Y el hermoso cerro Oaxairumi en el distrito de San Agustín de Cajas fue el escenario perfecto para que decenas de intrépidos riders demuestren su habilidad con la bicicleta de downhill. Al final de la dura prueba donde se mezcló deporte, aventura y turismo, el rider Brenner Montes de Concepción logró obtener el codiciado triunfo. Y aquí van a ser personas que también van a practicar en Cajas el donque. Eso es todo. Gracias, señores. Uno tiene que ver dónde jala, cuál es tu terreno y cuál no es tu terreno. Por ejemplo, la parte esta de escalones, sí me gusta, ahí sí le voy a dar con todo. Pero más abajo, allá donde está resbaloso, allá me mido. Vamos a tratar de estar ahí, no hay que adelantarnos los hechos porque muchas cosas pueden suceder en el trayecto. Mi papá y mi hermano lo practican y bueno, cuando salía con ellos a verles, me animé y como me ayudaban ya, me empezó a gustar. ¿Qué poco a las chicas que practican, no? Aquí Huancayo, sí. El circuito está bonito, está muy bonito. Parece que tiene un poco de chupur, de guasabasi. Está entre, está acá. Está bien técnico. La lluvia está mojada. En mi mente ha secado ya. Porque ha salido sol temprano. Ya, ayer había habido poco, ya he despejado calzando también. Mantea, ayer se estaba peor. Ayer se estaba puro barro, no? Pretty cool. You like opposites when you hit the turn. Pretty cool. Todo tranquilo. El chupurido, algunas subidas que hacían verde de a dedo. Bueno, drop, buenos drops en curva. La rampa también, buen asa. Esta rampa y buen turn. With a clip that's quick to open. Because the loving is the sweetest thing and I'm from a race that happens. And my stomach's got some tasty food that's making me feel blue. Because sharing some meals is something I wish the world would do. Where my chest is wears a singlet? Where my chest is beating proud? Oh my chest is a chest, I am a man that no is that you should be able to do. Tenía un grave problema con la cadena. En uno de los entrenamientos me fui en un drop para el árbol. Me metí ahí y entonces lo que sostiene la cadena se me voló. Y ahora en la final estuve dándole duro y se me salió la cadena y yo no pude ya. Pero me siento contento porque me fue bien. No, 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 no. Me siento cansado. El último tramo te mata mucho pedaleo. Pero creo que así es el deporte. Con esfuerzo y educación Se puede todo Se puede Hoy si me fue buenaza Con algunos resbalones pero Bueno, la bajé con todo Y ocupé el primer post ¿La categoría es? Rígida La carrera muy exigente Y última era la que partía La lluvia El circuito lo encontré bien rascado Ya pedalear a lo macho Cansado, cansado de tener esta vuelta Es complicado salir al final Y encontrar la ruta dañada Claro, al último Encuentras la ruta rascada Piedras por todos lados Tierra suelta, tierra movida Pero en el barro Toda la tierra está Mazamorres y la tierra ya está Música Siempre teniendo el ánimo Las ganas y el gusto De apoyar a la juventud Porque la juventud es el presente No el futuro El futuro son los niños No el título de suelo Por jesios ¡Gracias! ¡Gracias!